qué tal amigos cómo están muy buenas tardes estamos aquí ya terminando los labores de la casa salí a darle de comer a los pollitos por eso está ahorita todo muy callado ya les cambié el alimento les estoy dando alimento para la pelecha ahí en mi página de gallos fr en facebook voy a subir el alimento que les voy a dar en la pelecha ya ahorita fui a guma agropecuaria a pedir este alimento que se llama entre pelecha de la fórmula del nogal entonces vamos a darle ya a los animales comida especial para la pelecha es más alta en proteína y les ayuda muy bien a hacer su cambio de pluma qué tal amigos pues miren también estuve trabajando por la tarde por ahí de las 5 a las 6 cambie los techos de estas jaulas les puse ya las láminas ya todos los voladeros tienen su lámina les había puesto provisional plásticos como estos que están aquí y también amigos comentarles que la gallerita vieja en la que nos trineamos para cuidar animales ya decidimos darla de baja si ven la había hecho con con marcos de madera y divisiones de de ladrillo de lancho aquí estas jaulas ya tienen alrededor de tres años tres años de puro esfuerzo y dedicación con la cuida en estas jaulas en estos voladeros nos enseñamos a cuidar a comprender en verdad lo que es la cuida de un animal en este caso si ven poco a poco yo como le había hecho había hecho unos marcos de madera y estos marcos de madera los había alambrado con tela de gallina también aquí yo todo rústico le hice las barritas si ven no no soy bueno para el bañileado ni para la carpintería lo mío lo fuerte es la soldadura pero ya que la madera es más barata pues lo hice de madera ya estas jaulas ya las jubile ya le quite el techo voy a empezar a desarmarlas poco a poco para en esta parte de aquí poner más voladeros como lo estamos haciendo vamos a colocar voladeros todo alrededor y entre medio vamos a hacer un área para para exhibir los gallos y también vamos a plantar unos árboles frutales amigos así que aquí con algo de nostalgia estoy desarmando esto que pues en su tiempo yo solo lo hice en ratos y con dedicación recuerden amigos recuerden siempre siempre luchar por sus metas por sus objetivos y nunca nunca de quedarnos con los brazos cruzados siempre hay que estar trabajando y pensando nuevos proyectos todos los proyectos que nos propongamos con esfuerzo y dedicación los podemos lograr gracias por apoyar al canal amigos recuerden si quieren aquí estoy a sus órdenes ahorita no no puedo enviar animales si aquí viven cerca y me visitan pues tenemos muchas pollas que vamos a vender de muy buenas sangres gracias a dios año con año vamos mejorando las sangres y vamos aprendiendo más sobre la crianza amigos un saludo para todos y la semana